vamos allá personajes canónicamente guapos del anime llamar mucho la atención y créanme que va a ser algo muy recurrente dentro de esta cuenta y así por si no me siguen en mi cuenta de tiktok quiero que sepa que yo soy el embajador de esta sección en internet pero dentro de todo pensé por qué no traerla a youtube y mucho más estar que me vuelvan a robar el contenido y tú sabes quién eres entonces no siendo más corre vídeo a lo largo del tiempo que llevamos viendo anime podemos ver como muchos personajes no resultan atractivos puedo editar y grabar en plano puedo grabar el vídeo de freezer en plan periodo de freezer warhammer que ya por cero spoileo cuál era el vídeo sin querer y a ver si este lunes os subo vídeos que se cae poco contenido en el canal principal perdón pero es que me estoy enfocando más el tema del gimnasio y los directos que otra cosa perdón por no sacar contenido en el canal principal a ver si a partir de esta semana os saco por lo menos un vídeo a la semana o nos pueden resultar también muy feos e incluso nos patea la curiosidad de ver cómo serían si fueran tortazos eran personas en la vida real o como nosotros y claro que los autores al saber que en españa le dicen portazos serios que nadie le dice portazos serios coño a ver esto y entender este morbo hacen algo al respecto pero eso en serio dicen tortazos serios en españa eso es real pero eso es real yo qué sé yo no me veo el anime el anime doblado eso es canon espera 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 me está diciendo que es canon no es serio eso este canal principal pero no se va a hacer vídeo no directo si joder mía doblaje español te quiero defender pero ni yo puedo el tío más que me vi en español y japonés dicen golpes serios a vale golpes serios a coño no es lo mismo golpes serios que tortazos serios sí me está rayando no sé qué es esto para tortazos serios en serio en ese caso usaré mi as en la manga un golpe especial super serio tortazos serios esto 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 para mí no esto no puede ser real yo no veo los animes doblados al español entonces yo también usaré mi ataque final serie mortal severa golpe grave bueno golpe grave tampoco mucho mejor pero está el tortazo serios la verdad pero por qué le pusieron tortazos serios tampoco buena traducción a la latina no me vengáis ahora con no sé cuántos que no es la buena es por qué le pusieron tortazos de verdad doblaje español te quiero defender pero no puedo y nos explican cómo serían estas dinámicas cómo serían ellos y sobre todo cómo los veríamos entonces no siendo más te presento la primera parte cinco personajes canónicamente guapos dentro de sus universos de anime cuando empezamos a ver xp y xfamilicetron joder lo de onda vital no se va a olvidar estoy por tengo que convertirme en presidente de algún país coger armas de potencia nuclear destrozar el mundo resetear el mundo y de esa manera que desaparezca el doblaje español de dragon ball es la única forma en la cual latinoamérica olvide el tema de la onda vital porque es imposible la puta mierda tiene lenguaje español yo no veo anime doblado no me gusta yo no veo en japonés creo que el único el único anime que me he visto doblado es el de comisan en latino pero porque comisan en latino es mejor que en japonés en japonés es una mierda pero en latino es god en español no porque te hablan con lenguaje inclusivo si lo recuerdo mal creo que sí que de hecho hubo polémica por eso con Nayimi y la ganancia de personaje no sé esa pero bueno pero en latino es lo único que creo que me he visto yo en los últimos años lo más que lo baja en portugués es peor sobre todo en la imagen de lo que debería ser un hombre en sociedad venimos a un hombre de rasgos ah estamos hablando de Lloyd a ver si Lloyd 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 es como un Nanami que aparenta más joven aunque sea mayor la verdad es que si Nanami canónicamente tiene que ser guapo de hecho lo es más de un personaje está enamorado de Nanami que diga de Lloyd más de un personaje bastante más de uno y como no con un porte ejemplar aunque el autor de la obra no se haya pronunciado al respecto la obra nos deja muy claro que Lloyd porque eres muy guapo dentro de él si literalmente la niña esta se enamora del padre solo con verlo en una foto en su círculo social y es que podemos ver como muchas señoras a lo largo de la obra se cautivan con su belleza y encanto natural además de que se puede decir que ha llegado a ser pretendido muchas veces por ejemplo por su compañera de trabajo Fiona quien en secreto está enamorada de él también vemos como de primera mano y siempre con una primera impresión muchos hombres suelen respetarlo debido a esto porque se ve como alguien honorable y respetable no bastando con ello tenemos su dinámica con George en la que uno presuma que ambos sienten cosas por el otro también se ven incentivados por el aspecto físico del otro la belleza el Lloyd Forger llega a tal punto donde el personaje sabe que él representa esto para su sociedad y no no claro es el espía perfecto tiene que ser guapo también porque coño ser guapo te conviene para ser espía te puedes encadilar a la hija de algún magnate o a la o a la esposa ya me entendéis duda en usarlo para cubrir sus misiones también es guapo Goblin Slime sin la máscara sí sí supone que sí que es guapo pero creo que no se la ha visto nunca nosotros como espectador yo al menos hasta donde leí no se le ve la cara pero la gente sí que creo que una vez se lo quita y reacciona en plan coño que se ve que es un papucho sus labores con el estado entonces sí Lloyd Forger es canónicamente alguien muy guapo y sumado lo que pasa es que George le roba el protagonismo en eso eso es alguien muy atractivo el caso de Usui Tengen es algo que rebasa estándares dentro Usui es guapo yo es que lo siento mira yo a mí hay una cosa a mí los tatuajes me gustan pero yo automáticamente veo un tatuaje en la cara y os puedo asegurar que la belleza desaparece no me gusta es que no me gustan los tatuajes en la cara tío y este tiene la puta mierda esta vez que tú sabes qué coño es esa puta mierda de bolas no me digáis ¿habéis que un tatuaje en la cara? ¿en serio Haru? ¿no? ¿no? es que un tatuaje en la cara me quita me quita lo guapo se me hace muy antiestético ¿sabes? en el cuello bien hasta el cuello te puedo decir ok pero por algo tiene tres esposas más que ya pero es más rollo porque era como el líder ¿no? por así decirlo y la estataba bien y tal es que teniendo en cuenta su aspecto físico podemos ver que es un joven de 23 años con una condición física impecable un muy buen cuerpo yo en otro lugar sí ¿sabes? yo me haría alguno no me he hecho ninguno pero me podría acabar haciendo alguno pero en la cara no plan en la cara no plan en el brazo en la pierna sobre todo brazos yo diría también partes del cuerpo que con el tiempo no se deterioren tanto ¿sabes? y una vez él es consciente de esto llega a adquirir el atractivo sexual de un adulto mayor esto es canónico y es mencionado por el personaje de Mitsuri Kanroji para empezar antes de todo así en su sociedad no se vea muy bien él llega a tener la capacidad de tener tres esposas tres mujeres que están completamente locamente y perdidamente enamoradas de él no bastando con ello muchos personajes siempre llegan a resaltar lo que es su estilo así no recuerdo que como resaltara algo Goyo va a salir es guapo Goyo cuando yo me acuerdo de la escena que entra Goyo a la escuela esta que literalmente todas las alumnas mojan las barajas y la profesora les manda a callar y le da el número a Goyo creo que Goyo y creo que Geto también era guapo si no recuerdo mal pero no tanto como Goyo obviamente y lo como se ve y su porte sumado a ello podríamos decir que el hecho de ser guapo casi le cuesta la vida y es que si por eso ustedes es verdad si es verdad Gyutaro se enfada porque claro Gyutaro es canónicamente muy feo no poquito es muy feo no sabía en este dato curioso Gyutaro sentía mucha envía de Tengenusui debía su capacidad para ligar con mujeres y sobre todo por el aspecto físico que tenía tanto altura corporalidad etc incluso se podría llegar a debatir el puesto el hombre más guapo de su obra o incluso el hombre más atractivo de su obra Naruto guapo Naruto canónicamente es guapo no es feo Naruto es guapo Naruto suma aquí pasa algo muy curioso y es que si uno se pone a ver para empezar por los ratos Naruto es guapo canónicamente hablando yo creo que no no los fenotípicos del personaje era hoy o que iba a salir como alguien muy guapo y es que por si ustedes no lo sabían Minato Namikaze era de los hombres más guapos en su generación y como no pues Naruto es su hijo ya pero Naruto me tiene las tres rayas esas de zorro que lo hacen parecer un furro bueno no un furro pero ya me entendí estoy exagerando pero guapo no a ver feo no pero guapo tampoco me esperaba que a Kashi ya ves yo hubiera puesto a Kashi o Sasuke Sasuke sí que es carónicamente guapo joder no salía de ese sitio suma a ver eso Kashi no también es guapa solamente que la gente se dio cuenta una vez empezaron a crecer la razón por la que Naruto era rechazado en un principio es debido a que él representaba una amenaza al ser el portador del zorro de las nueve sí pero no sé yo diría que no ¿verdad? colas y esto claramente evitaba que las personas se pusieran a pensar en si Naruto era guapo era lindo era atractivo etcétera debido a que realmente para ellos bajo su perspectiva están conviviendo con un demonio es cuando Naruto empieza a coplar a ver supone que sí que lo hacen muy limitar pero con los críos no es tan exagerado esto es decir sí se llegan a nombrar como tal pero por ejemplo Shikamaru dice que va a pasar de ese tema le parece una tontería si no recuerdo mal y a ver la única que sí que le he prestado antes de ti en toda la vida era Jinata pero Jinata porque es una niña retrasada de los cojones no sé así eso pasa bueno a lo mejor en el anime en el manga no me acuerdo tampoco me acuerdo de esa escena yo es que diría que eso no le parece guapo a Jinata ya está y porque Jinata es medio tonta quiero decir no hay cosa más horrible que Jinata es un personaje más horrible Sakura me da asco pero al menos Sakura yo que sé hace cosas yo habría puesto a Sasuke la verdad Naruto sería lo opuesto a Nanami con los tentajodidos pero no 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 esto no es el guapo esto es otro término de belleza que es el estatus social que eso haya sí esto se puede con algunas tías esto lo podemos ver en el mundo real coño cuando ves a un tío millonario o un tío muy famoso que es feo de cojones o es bastante poco aggraciado pero tiene una novia que está tremenda ¿por qué? porque tiene estatus social o tiene pasta esto no es ser guapo esto es que es el salvador de la aldea y salir con el salvador de la aldea te da estatus social coño no me toque lo pero esto no es el guapo esto es que es famoso coño esto es que es famoso esto no es el guapo este no se lo compro nosotros sí pero este no se lo compro esto es por estatus social que es podríamos decir que es parte de la belleza pero no belleza física es otro tipo de belleza empezaron a fijarse tanto físicamente como por la persona que es pero en esta época después de él haber sido el salvador me voy vas por él hecho él atractivo lo atractivo que se volvió a las personas a ver lo fue pero eso no es belleza física es otro tipo de belleza suerte que era también los principios que manejaba como Shinobi claro como olvidarlo Hinata siempre estuvo perdidamente enamorada de él pero Hinata es retrasada yo creo que tenía algún tipo de y no como se llama clan de Hinata estos no follaban entre primos y cosas así sí verdad estos eran medio incestuosos estos la cabeza no les formulaba muy bien personajes canónicamente guapos Alexos estamos viendo verdad estos eran medio no mentira estos no eran medio incestuosos estos no les iba muy bien la cabeza estaban entre hermanos ¿verdad? no podemos la opinión de una persona incestuosa no hay que tenerla en cuenta ya Hinata no quería ser norteña pero la sangre está ahí es decir las generaciones esto como los reyes de Europa que al final salían feos y tontos pues lo mismo Hyuga es su clan Hyuga no medios al máximo vale pues ya está eran incestuosos no hay que tener en cuenta la opinión de Hinata es retrasada con Vince Mouk Sanji es canónicamente guapo sí Sanji creo que sí que es guapo canónicamente hablando creo que sí lo que pasa es que yo veo las cejas de Sanji y no me lo puedo tomar en serio joder mira que como apilo tenía fácil pones a un personaje mujer y ya está que bueno está poniendo todos hombres entonces supongo que sea solo de tíos pone guapo Sanji pasa algo muy particular y es el hecho de que Sanji para los estándares de One Piece alrededor de su mundo es muy muy pero muy sí Sanji es atractivo aunque yo digo yo veo las cejas de Sanji y me descojono pero Sanji es atractivo muy guapo y es que si tenemos en cuenta que su genético Jirata no se lo peña bueno a suerte que fue perfeccionada a través de métodos científicos podemos ver ya una señal acá y es que sí aunque George sea una persona horrible tiene muy buenos genes y como no su madre también tenía muy buenos genes lo que ha como resultado cinco hijos con un excelente fenotipo a ver yo siempre os diré una cosa a mí los personajes de One Piece no se me hacen bonitos visualmente la gran mayoría por ejemplo los personajes femeninos se me hacen muy feos visualmente son muy brum caderita de así y brum menos te lo digo en serio lo que más se asemeja que dices tú no es feo a la vista es Yamato y porque como es tan alta está más proporcionada pero tú ves a Nami Nami de las primeras temporadas sí pero Nami actual la ves y dices tío hermano esas tetas tienen gravedad propia además Angie complementó su belleza con distintas rutinas de cuidado y distintas rutinas del día a día que lo hacen ver como alguien muy guapo sumado a eso aunque mucha gente no lo quiere aceptar llega a manejar un atractivo muy grande debido a lo galante que es lo educativo a primeras lo que pasa es que se hace agobiante tengo una duda existencial sobre los vídeos de este hombre ¿por qué pone una foto suya? ¿es para evitar el copy? quiero decir que te pongas a ti hablando como lo puedo hacer yo en algunos vídeos y de fondo tal para ver de toda la vida vale pero una foto suya así estética estática no queda muy raro ¿y Frankie? no es súper bueno la verdad que Frankie está un poco deforme será guapo pero no tiene afecto femenino ¿pero por qué? porque se pasa ¿sabes? es muy agobiante es muy simple que bueno sé que ha llegado a enamorar a una a la esta de la hija de Big Bon la esta de los tres ojos no sé cómo se llama alguien muy atractivo a los ojos de los demás por el copy sí no por el copy supongo pero me parece una forma curiosa de evitarlo ¿sabes? yo eso lo diré y yo lo avisaré a mí una vez me tiraron un vídeo y el copy era mi cara yo lo aviso por si acaso le pasa en el caso de Sanji también podemos ver cómo llegó a traer a Viola también llegó a enamorar genuinamente a Pudding y esto es un hecho canónico que se confirma sí pero lo de Pudding más que por físico es porque la trata bien le permite más libertad la joder que su madre la trataba como una puta escoria ¿sabes? pese a que había sido ella mala con él él la trata bien aquí no la encandiló su físico sino fue la personalidad de Sanji esa personalidad de caballero esto es así esto es una realidad ahora también en la Isla Okama cómo se le reconoce como un hombre sí no con el público que le gusta pero sí hay cierto tipo de hombres que atraen mucho a hombres no sé si os habrá pasado pero a mí a mí me ha pasado y yo tengo amigos también que les pasa mucho que atraen mucho a hombres y claro no les van a los hombres y es un poco incómodo a veces obviamente pero hay cierto tipo de hombres que no sé por qué atraen mucho al perfil de tíos bueno a tíos gays pero mucho entonces es curioso bastante apuesto incluso quien quita que tenga una relación con Nami uno nunca sabe tu cara es marca registrada tal cual también se puede ver que Sanji tiene una clase inata algo que viene de su realeza y sumado a eso a diferencia de muchos personajes maneja mudales lo que lo hace alguien muy me ha pasado alguna vez sí me ha pasado atractivo aunque él a veces no se dé cuenta pero qué pasa con este personaje ustedes saben por qué pasa mucho más me ha pasado alguna vez pero bueno no una cosa es acelerada que digas tú incómodo sabes que canónicamente le va muy mal con las mujeres muy sencillo esto pasa porque él es muy intenso y en sí bueno sí el astolfo pero el astolfo el caso de los femboys es un caso curioso digno de estudio y digamos que aunque se le dé bien lo de Ligar pues digamos que muchas veces no le va a salir así que sí nuestro querido Simp es increíblemente hermoso y genial pero no le va bien con las mujeres por su forma de ser es una pena sí Goku es canónicamente guapo y esto lo dice Bulma y si lo dice Bulma es cierto Bulma se arrepiente literalmente de decir coño ahora se ha hecho un hombre muy guapo tendría que haber aprovechado la oportunidad esto lo dice Bulma tal cual y bueno a Chichi también le parece guapo y desde el crío el Goku de crío podemos decir que está más deforme pero Goku de adulto es guapo y creo que atrae a más mujeres si no recuerdo mal bueno y por alguna extraña razón lo shipean mucho con la Bados esta y le hace NTR a Chichi los fans de Dragon Ball tienen un problema con el NTR si no pregúntaselo a Krillin en el caso de Goku podemos ver algo muy interesante y es que sí realmente Goku es alguien muy guapo a pesar de que los Saiyajins sean una raza inferior a nivel universal realmente manejan un fenotipo muy bueno hay Saiyajins hay hibridos de Saiyajins que manejan una genética muy buena lo dice una diosa de destrucción ¿la diosa de destrucción también lo dice? por eso creo que se rellena pero bueno lo tenemos en cuenta sobre todo una estampa muy bonita ejemplos de estos tenemos varios Califula Vegeta Trunks Gohan Goku bueno a ver seamos sinceros los personajes masculinos en plan de Dragon Ball todos tienen la misma cara lo que cambia es el pelo el caso de Goku Goku es de los Saiyajins más guapos que puede haber no es un secreto para nadie que se puede ver como muchas señoras se sienten atraídas hacia Goku e incluso Milk es consciente de ello podemos ver también como Milk lo marcó en la nube e incluso le hizo prometer que se iban a casar el pobre Goku no sabía que casarse era un mal chichi abusó de Goku el demonio creía que era comida tan puro es y en sí hay una escena que llama mucho la atención y es el hecho de que Bulma siendo un poco mayor que Goku se fijó en él cuando Goku empezó a crecer y a ser ya un joven adulto si es que literalmente dice que la cagó al no salir con Goku ¿tú eres guapo o no? yo diría que sí ¿no? yo me sí aparte tiene dinero esto llega a tal punto que la propia Bulma se planteó en ver si entablaba una relación con él o empezaba a hablar con él no creo que lo que dice no dice tal cual sino dice que la cagó por no entablar una relación con él Goku se le suele adular mucho su cuerpo su rostro y sobre todo también hay algo que lo hace muy atractivo y es su forma de ser si busca uno explica su impara esto es el hecho de que sí la pureza atrae mucho a las personas además sí es amable pero es un poco tonto eso es el hecho de que sepa divertirse que sepa ser fuerte y sobre todo la protección que le puede brindar a los demás eso es algo que créanme que hace que Goku gane en muchos puntos es por eso que llega a tener muchas fans sin el darse cuenta estén tuneados porque pronto viene parte 2 y sobre todo vamos a empezar con los personajes que son canónicamente feos lo de Naruto no se lo he comprado pero